Big Maker Team Insuperable DJ Stewart, el fantasma asesino Brinning, el fantasma asesino Brinning, el fantasma asesino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Big Maker Team, insuperable. Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo. Que los panas míos... Estaba loca por robarte, tanto locacito yo. Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacértelo rico yo. Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacértelo rico yo. Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Pero me tienen vela, ya estoy elevada, me siento a tu vela. Esto es un apuesto porque yo no te quita. Y ese huerfanito necesita una mamá. Ay, qué rico. Como me pone el panty heladito. Ay, qué rico. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Tengo calderón pa' que eres tú. Big Maker Team. Insuperable. Más, fías sin misterio. Llévense de placer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, reportense a sus hogares. Y sí que sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pupo cuando yo les tire en mis tuntos. En la cintura traigo mis tuntos, mami, yo quiero. Agárate por el pelo, mientras te tiro mi lengua en un cero. Yo soy el marco. Y esta mentiría de la mente de la comida. Un hablando amor así que la mente saldría. Sé que me llama pero ni se me imagina lo que a mí me gusta. Me cuidan, no dicen mentiras. No es secreto, tú eres ya del directo. La única vuelta es que me lleve pa' Teco. Yo tengo un don bien cabrón pa' eso. Hablo del agua y quiero del pecho. Un secreto. Según mi nada y la mía, un resentimiento. Como una... Big Maker Team. Un secreto. Según mi nada y la mía, un resentimiento. Como un ángel que me decía. Era cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento. De una palabra, de un encuentro. DJ Stuart, el fantasma asesino. Me cuento el marco. Y fijo. Demonía. Y tu amor. Y en el lugar, el marco. Y el alimento. Un sueño. Un sueño. Un sueño. Un sueño. Y tengo tu braorcita que le ruegue. Pero a quien pruebe Serami forever. No te voy a negar. Me gusta tu guía. Eso se acaba ya mismo cuando te pilles. Usted si pides una carta sin sello, como tengo calde sin cabello, tu mano se delata aquí te va, el DJ me lanzó, y la gata bien guay, te quiero saber, si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar, ya te voy tocando y sexy para ti, pero por favor, dime que tu quieres bailar con mi viene, no esta fácil, no esta fácil no, ya Yo quiero bailar, quieres sudar, y pegarte a mi, Big Maker Team, insuperable Para la cama voy, quiero bailar, tu quieres sudar, y pegarte a mi, el cuerpo rosado, yo te digo si, tu me puedes provocar, eso no quiere decir, que para la cama voy, lo que yo quiero es besarte, que papi te lo juro te me acercas y late mi corazón, si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton, que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, Queremos el track, que me haga fuerte suspirar, pero para la cama digo mira na na na, porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo, y tu lo sabes, el ritmo me esta llevando, mientras mas te pega mas te voy azotando, y eso esta bien, a mi no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pega si te animas, sabes que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar, pero para la cama digo mira na na na, si yo quiero bailar, tu quieres sudar, y pegarte a mi, el cuerpo rosado, yo te digo si, tu me puedes provocar, eso no quiere decir, que para la cama voy, quiero bailar, quieres sudar, y pegarte a mi, el cuerpo rosado, yo te digo si, tu me puedes provocar, eso no quiere decir, que para la cama voy, quiero bailar, quieres sudar, y pegarte a mi, el cuerpo rosado, yo te digo si, tu me puedes provocar, eso no quiere decir, que para la cama voy, quiero bailar, quieres sudar, y pegarte a mi, el cuerpo rosado, yo te digo si, tu me puedes provocar, eso no quiere decir, que para la cama voy, quiero bailar, quieres sudar, y pegarte a mi, el cuerpo Ay, ven, báilalo, ven, gózalo, ay, ven, gózalo, que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasó. Big Maker Team Ven, ven, báilalo, ay, ven, báilalo, ven, gózalo, ay, ven, gózalo, que la rumba está buena y contigo, Lorena, Gymstar, Gymstar, Big Maker, Big Maker, come on, come on. Whoa, 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 whoa ¡Suscríbete al canal! 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 En tu barrio Que voy a capir por los estrellos Me da pena Porque tu vida es toda una mentira Le dices a él Que lo amas Si me extrañas todavía Le fuiste a la mente Y el cora te lo advertió Tu última noche Recuerdo, mira tú lo que perdí Y vas otra vez De nuevo Llorando, viendo Nuevas fotos Recordando esos momentos Esos alborotos Yo de este lado Nena con el cora Roto Yo soltero y me llaman Dí que existe otra A nuestros sueños Mira le salieron Otros Si me amabas mucho Porque ahora no tampoco Para mí eras todo Y tú decías que eras tú Loco Yo no soy perfecto Y como humano Me equivoco De nuevo yo quiero sentir Su besito No, no, no Quiero volver a escuchar Yo tu grito No niego mal que te necesito No se sientan mi corazoncito Con tu corazoncito Yo no Amor como si fuéramos peladitos Yo toda la noche le repito Me sé tu secreto mami Me sé tu mito Y me siento pobre en que digan que soy rico Que rico Que rico Que rico El que me busca me encuentra por eso mami Ya he visto Que yo crecí Corazón todavía Yo sigo siendo el dueño Sabes que a los quince Yo fui que te rompió ese sello Con lo mío Y que te acuerdas de mí De todos los momentos Como dice que me ama Y otro también temer Que mami yo me quedo perro Si tu te acuerdas entonces yo me encuero Antes te metes te juego con mi dedo Bailarina montate en mi hierro Es que mami yo me paro perro Ay no Tú me quieres y yo no quieres DJ Stewart El fantasma asesino Que carina está pidiendo hierro Ay no Que yo le dé pie en tu Bro Como Kloé ya llegas inseguro La recha me llevo pa' lo oscuro La puta como me movió el culo Un culo es un hit Yo quiero un culo Le gustan moreno No le gustan fulo En mi cena igualmente te desayuno Por ese tipo de pecados Baby ayuno Si no tengo condón Le doy puro Es que todos mis erraros Lo toleran Solo quiero no Que no la diera Tengo plata Si todos tienen cartera Ay no sé Quiero un trío A la parcela Le quito el paraguas Pa' que me lloviera Tan rico Cuando se viene de primera Es que dale Que ella quiere Tu rejera Toda la bandida Siempre tan soltera Le dame todas las lupas Que ella me lo quiera Esa nalgona Está pidiendo perejena No es dinero Al final Todas son vinera Vinera Solo un hombre Ya culean cuando quieran Que mami yo me quedo Perro Si tú te encuentras Entonces yo me encuero Antes de meter Te juego con mi dedo Bailarina Móntate en mi hierro Es que mami yo me paro Perro Ay no Tú me quieres Yo no quiero Antes de meter Te juego con mi dedo Esa bailarina Está pidiendo hierro Ay no Me la tupe en casalla Esa sirena Se quitó la toalla Como que quería sentir Mi manta rayas Ella me gritaba Que no me vaya Que como yo no pilla De mi talla Yo fui el tigurón Que le rompió esa malla No Si tú me acama No molesta Tú tapas la suma No pa' arrestar Ay no No me sorprende Que tú te mire Big Maker Team Insuperable La niña anda volando ¿Cómo está? Ella quiere que la meta Metra y está No Una Macasaya Jaja Tu teléfono Manuel William Ben Amo el tío A mí la manda feliz cumpleaños Al vivir Aparte de los JM Y como tú te quemas Como tú te son bandida Yo me quedo perro No Si tú te encuerdas Yo me encuero Si tú vas pa'l cuero Y pa'l cuero Si tú solteras Mami entonces soltero Que mami yo me quedo perro No Si tú te encuerdas Entonces yo me encuero DJ Stewart El fantasma asesino Dímelo mole ¿Qué dice el tío Tío César El Kayden El Caliel Si yo en el Johnny El Jory Tex Andamos en futuro rapón Con el tío Ortega El que dice el Éter El Edén Muchos bendiciones papi Y quiero Dejer esta canción Uno de los lugares Uno de mis lugares favoritos Uno de los lugares donde muchas cosas empezó Casaya Si yo no tío Moji Jaja Sabe que este me cae De la muerte papi Bendiciones Y ahora es Brrrr